¿Alguna vez te has preguntado y has llegado realmente a entender qué es el Growth Hacking? Si tú tampoco lo has hecho, si tú tampoco entiendes ni sabes qué es esto del Growth Hacking, este es tu webinar. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, bienvenidos todos a nuestro canal Midvenceras, donde todos nuestros sueños pueden cumplirse si es que pueden ser medidos. Hoy os traemos un webinar muy especial porque estamos aquí, los tres mosqueteros, Ubaldo Arbaz, Asir Baranca y Servidor, y os vamos a hablar sobre Growth Hacking. Pero antes de nada vamos a presentarte, Ubaldo, a los que no te conozcan, cuéntanos quién eres, de dónde vienes y hacia dónde vas. Pues nada, soy analista digital aquí en Lines y claro, ¿y por qué hablo de Growth Hacking? Si en verdad dices, hostia, exactamente, ¿por qué habría que hablar de Growth Hacking? También bueno, en los últimos años he estado aplicando esta metodología, de la cual ahora vamos a hablar, y también pues dirijo un máster de esta metodología en la Escuela de Negocios, y ¿a dónde voy? Bueno, y tienes un podcast, cuéntanos ese podcast. Bueno, también tengo un podcast que se llama Tres Cisnes Negros y tal, que hago con dos compañeros, con Eduardo Burgoa y Manuel Juanes, que va de empresa, tecnología, innovación, y hablamos de lo efímero y de lo bello del mundo de los negocios. Del vivir. Y del vivir. ¿Y a dónde vas, Waldo? A ver, hoy es Navi Lines, así que... Esto es importante porque estamos aquí todos juntos como hermanos, porque nos hemos juntado todas las personas de Lines distribuidas por los diferentes rincones del país. Para un evento especial, que es la Cena de Empresa de hoy. Pero bueno, entonces hemos aportado para hacer este webinar, ¿no? Bueno, Ubaldo, pues yo quiero empezar, si te parece, haciéndote una pregunta muy sencilla. ¿Qué narices es esto del grupo? Ahora, habrá que decir que Iñaki y yo llevamos como más de 20 años trabajando en el negocio digital y sí, pero yo creo que nunca hemos acabado de entender exactamente bien todo lo que abarca esto. Mira, a mí me queda la atención. ¿Vosotros qué os inspira? Vamos a empezar... Yo te voy a decir, a ver, yo hay dos conceptos que nunca he entendido, el inbound marketing y el growth hacking. Son los dos conceptos, esos conceptos que sirven para todo y no sirven para nada. Pero yo, ¿qué me inspira el growth hacking? Yo pensaba que el growth hacking era el lado, el reverso oscuro del marketing digital que nos permite aplicar técnicas de hacking para conseguir rápidamente cosas que de otra manera nos tardaríamos mucho. Eso es lo que yo entendía. Sí, yo realmente pensaba más en algo a nivel de automatización de contacto con posibles clientes y utilizar un poco diferentes medios que hay, tanto redes sociales como otros, como ser email y tal, para crear una comunicación pero automatizada. No sé por qué había llegado yo a esa conclusión. Seguramente tenía algo que ver con la comunicación y tal, está claro, pero no acabo de entender todo el concepto lo que implica. Así que bueno, aquí estamos para que nos lo cuentes. La verdad que es normal que penséis esto porque, y la mayoría de los que ahora estarán viendo este vídeo pues también lo pensarán porque es lo que más se escucha, es lo que digamos en redes sociales y demás es lo que más ruido hace. De hecho, uno de los pecados que tiene growth hacking es que su fundador, que es Sean Ellis, en el libro que digamos que hizo que todo esto fuera famoso y demás, en ningún momento definió que era growth hacking. Es decir, no, tú montas un libro, te inventas una metodología, la explicas, pones ejemplos, pero en ningún momento dices, growth hacking es A, B y C. Y aquí empieza el pecado de todo esto. De hecho, hasta el propio Sean Ellis, en algunos artículos con Mixpanel y esta gente, explica que él mismo tiene problemas en Silicon Valley para que la gente entienda que es growth hacking. O sea, este es el nivel. Bueno, entonces me empiezo a sentir mejor yo. O sea, tranquilos que hasta este señor tiene problemas. Tampoco el nombre ha sido muy intuitivo, no nos da muchas pistas. Muchas pistas no nos da. En absoluto. Entonces, vamos a ir por partes, ¿no? Growth hacking nace en la primera mitad de los 2010 y demás. Vale, en verdad es algo bastante nuevo. Y nace cuando este tipo es un consultor y entra en Dropbox. Y cuando entra en Dropbox apenas era una startup. No era el empresote que ahora conocemos. Y digamos que esta empresa, pues imaginaos, ¿no? Toda la inyección de dinero del mundo y tenía la capacidad de contratar a cualquier persona, cualquier agencia, cualquier profesional para inyectar usuarios, registros y ventas. Contrataron a las mejores agencias, contrataron a los mejores directores de marketing, los mejores analistas. No, a los segundos mejores porque no estaban en la vida, por supuesto, ¿no? Bueno, entonces, pero fijaos, llegaron a un punto en el que encontraron un techo. No crecían más. Dijeron, vale, pues vamos a contratar a los de inbound. No funcionó. Vamos a contratar al gurú de mail marketing. Tampoco funcionó. Vamos a contratar a los de PPC. Tampoco funcionó. Vamos a contratar a la consultora que nos haga un plan estratégico. Tampoco funcionó. Quemando dinero, dinero, dinero y dinero. Y ese techo no subía. En una de estas contrataron a Xonelis, el enésimo consultor, y fue entonces cuando el tipo dijo, vale, vamos a hacernos una serie de preguntas, vamos a mirar dentro. Una de las cosas que él investigó de los usuarios era que el crecimiento de Dropbox venía por el Boca Oreja. Ese era uno de los puntos más importantes. El 33% de los usuarios venían del Boca Oreja. ¿Qué sucedía? Que dijo, vale, vamos a hacernos esta pregunta. Vamos a empezar con una hipótesis. ¿Podemos amplificar el Boca Oreja? ¿De qué maneras podemos hacerlo? Es aquí cuando empieza la experimentación. Y una de las maneras que encontraron, con las que podían amplificar el Boca Oreja, era ofreciendo 250 MB más de espacio de Dropbox. Hay que decir, 250 MB de la época. Acordaos de que antes en Emule, pues 600 MB era una peli entera. Invita a un amigo y recibe 250 MB más. Exacto. Entonces, en Referafren, que hay que decir que claro, dices, hostia, pero esto tampoco es ninguna invención. Ya, hola, sí, en 2022 no es ninguna invención. Pero esto, hace 12 años, era otra película. ¿Cuál fue el resultado de todo esto? Vieron que empezaba a crecer a crecer a raíz de estos experimentos. Y 14 meses después, ojito, 14 meses después de trabajo experimentando sobre esta idea del Referafren, por lo tanto, y el tema de la velocidad la dejamos para otra conversación. ¿Cuánto creéis de crecimiento que generaron? A ver, una porra. Venga, yo voy a regalarme. 4.000%. O sea, yo iba a decir 10%. Tú te la has buscado. 4.000%, o sea, 4.000%. La vida, la vida. Pasaron de, sí, 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 pasaron de 100.000 usuarios a, en verdad, 3.900, pero te lo compro, está muy bien, está muy bien, a 4 millones, a 4 millones, o sea, espectacular. Entonces, ¿cuál es la moraleja de Growth Hacking? Que ninguno de los canales tradicionales, y tradicionales también digo Google Ads, también digo Facebook Ads, todos los canales que habitualmente estamos acostumbrados a trabajar funcionaban, porque los canales de adquisición se agotan. Entonces, lo que plantea Growth Hacking es, ¿de acuerdo? Haz, practica todos los canales tradicionales que puedas, pero acepta que habrá un momento que tendrás que experimentar y trabajar de formas diferentes. Aquí nace Growth Hacking, que es una metodología, y aquí lanzo la definición, es una metodología basada en experimentación para generar crecimiento en una métrica determinada. Y eso. Bueno, y también entiendo que es algo que te invita a quitar todos los prejuicios, ¿no? A ir más allá de lo convencional. Y aceptar el error. Porque, claro, cuando aplicamos experimentación, y, ¿no? Pues nos inventamos 50 ideas, ¿qué porcentaje creéis que va a acertar? Es una pregunta retórica, pero quiere decir que en verdad vamos a fallar 45 de esas 50, y no pasa nada. Entonces, a ver, si te he entendido bien, ¿la experimentación está en la base del Growth Hacking? Es indivisible. Si no hay experimentación, no estás haciendo Growth Hacking, estás haciendo Marketing Automation, que es una disciplina muy respetable, pero no es Growth Hacking. Es un sistema como para abrir tu mente hacia los horizontes, ¿no? Dentro de lo que ya estás haciendo. Es una metodología que sirve para ordenar todo el proceso de experimentación, porque muchas veces no nos damos cuenta, pero también los equipos de Google Ads también están experimentando. Un equipo de Google Ads, sí, de acuerdo, hace un Keyword Research, pero al final apuesta y dice, voy a apostar por esta Keyword. Pero en verdad lo que hace Growth Hacking es poner un orden a toda esa experimentación para generar aprendizajes rápidos. A mí la pregunta que me surge entonces, porque claro, la experimentación es algo maravilloso en la teoría, ¿no? Es decir, siempre la teoría es maravillosa. Pero la experimentación no es para todas las empresas, ni para todos los negocios. Tienes que tener, Dropbox tenía esa capacidad, tenía ese volumen para experimentar, ¿no? Empresas más pequeñas, pymes, no tienen ni el volumen de tráfico, ni el volumen de datos que permite la experimentación. Entonces, mi pregunta es, ¿el Growth Hacking es para todos? No, en absoluto. No es para todas las empresas. Primero, aparte de por un volumen de usuarios y de sesiones, es también un tema cultural. Hay empresas que no permiten el error más allá de lo tolerable. Quiero decir, hay empresas a las que tú vas y tú le dices, oye, que vamos a experimentar. Y mira, tenemos aquí una tabla de Excel en la que tenemos 100 ideas, la cual más loca, evidentemente, porque si experimentamos, experimentamos. Y que en verdad yo no te puedo garantizar que van a funcionar el 80%, es que ni de broma. Entonces, debemos estar un tiempo fallando. Bueno, ¿qué cultura afecta eso? Pocas. Incluso también depende del ciclo de vida, del momento de la empresa. Empresas que están en fases de declive, a veces lo tienen un poco más complicado. Empresas en introducción tienen menos datos. Por lo tanto, Growth Hacking funciona mejor en fases de crecimiento y fases de madurez. Y mi siguiente pregunta, no sé si tienes alguna. Sí, no, a ver, me gustaría en algún punto, pero igual quizás un poco más atrás, que le recomiendes a alguien cómo puede empezar, si es que le interesa, a profundizar un poco más en esto. Porque creo que puede resultar muy interesante y seguramente, como pasa con muchísimas temáticas de este negocio digital, es difícil separar a veces el polvo de la paja y decir, ¿cómo empiezo con esto? Yo creo que ese sería un buen punto de parte, pero no sé si Iñaki quería preguntarte algo que va más al hilo con lo que ibas a decir. Pero creo que en algún momento, porque, claro, quiero decir, probablemente tú buscas aprender el Growth Hacking, encuentres hasta cursos y quizás algún libro y tal, pero no sé si en... Y mucho humo, ¿no? Claro, este es el problema. Yo creo que veo mucho humo en el mundo del Growth Hacking o no, Waldo, o es una... o no, o no es verdad. Yo es que, a ver, tengo esa sensación sobre el inbound, sobre el... Es decir, que hay un montón de paja que no va a ningún lado, cursos, formaciones... ¿Dónde encontramos a alguien que le interesa el Growth Hacking y quiera formarse de verdad? Y quiera aplicarlo a su negocio. ¿Qué hace? Ah, mira, pues vamos a empezar con alguien que quiera formarse. Yo, mi recomendación es... La verdad que son libros. Son libros, de hecho, el libro del método Hacking Growth de Sean Ellis es uno de los mejores libros de Growth Hacking. También hay uno que es, se llama Product Let Growth de Wes Bash. Lo puedo poner en las notas, ¿no? Sí, sí, lo pondremos abajo. Sí, y tal. Pues son los dos grandes libros de Growth Hacking. Y la verdad que allí tú vas a extraer mucho aprendizaje. Ahora sí que es verdad que el camino se hace al andar. Al final, lo bonito de Growth Hacking es que tú puedes ser UX UI Designer y aplicar Growth Hacking. Porque, recordemos, es una metodología para experimentar. Tú puedes hacer, fíjate, CREO y hacer Growth Hacking. Porque CREO es una disciplina y Growth Hacking es una metodología. Son cosas diferentes, aunque a veces se confunden. No quiero meter ya el último CREO porque eso todo es uno de los puntos que me gustaría algún día entenderlo en su complejidad. Es decir, esto es CREO. Porque al final el CREO también cabe mucho. Y de hecho, esta parte de la experimentación tiene mucho que ver con el CREO. Tiene muchísimo, tiene muchísimo. Entonces, de cara, ya para acabar, de cara a cómo aplicarlo esto, en verdad sería empezar la primera fase. El Growth Hacking al final se parece mucho a línea Startup. Son cuatro fases. La primera sería análisis, muy sencilla, en la que tú debes detectar una serie de problemas que tenga la organización. Y evidentemente tendrás que priorizarlos. Y atacar probablemente el más importante en ese momento. Esto va a depender de la industria, va a depender de qué tipo de empresa sea, de las prioridades que tenga en ese momento la empresa. Y a partir de ahí debes, la segunda fase es ideación. En la fase ideación tú vas a generar ideas para solventar ese problema. Y ese problema tú previamente has debido convertirlo en una métrica a superar. O una serie de métricas a superar. En la fase ideación después tienes la fase priorización. Vas a priorizar, hay mil métodos de priorización, AIS, RAIS, Moscú, hay un montón. Hay un montón de técnicas de priorización que sobre todo la mayoría vienen de Product Management. Y la última es el testeo de estas ideas. Entonces vuelve cíclicamente a la parte de análisis. Vamos a analizar esta parte. Por eso Growth Hacking tiene sinercias, fijaos. Con cerreo, como habéis dicho. Con diseño. Con negocio. Con analítica, una maldita barbaridad. Con creatividad. Con product management. Entonces es una metodología que bebe de muchos mundos. Pero porque es una metodología que se puede usar en muchos mundos. ¿Y se debe usar? Cuando toca. Cuando toca. Cuando toca. Yo creo que, fíjate, la metodología es un medio para un fin. Y creo que uno de los pecados de estos últimos años ha sido que nos hemos enamorado mucho de los medios. El fin manda. El fin justifica los medios. Eso no lo digo yo. Evaldo, has dicho que hay mucha relación entre el Growth Hacking y los datos. Muchísimo. Cuéntanos más sobre eso. Porque ya sabes que este es un canal de datos. Ya, claro. Nosotros al final somos amantes de los datos y nos gustaría ver las sinergias que existen, las dependencias, sinergias, relaciones, puntos en común y divergencias que pueden existir entre ambos mundos. Pues, fíjate, la primera fase que he dicho, la fase de análisis, es vital. Porque al final, cuanta más información y ya no solamente cuantitativa, que es con la que solemos trabajar más, también la cualitativa importa. En esa fase, pues, digamos que el analista ahí brilla. En esa primera fase, esa capacidad que tiene el analista no únicamente de capturar datos, sino también de decir, no, mira, es que este objetivo se puede convertir en estas métricas para superar. Ahí el analista puede brillar. Pero, claro, mientras la gente divertida está, vamos a hacer brainstorming y vamos a idear y vamos a priorizar. Ahí quizá el analista no brilla tanto, aunque podría estar presente en las fases de ideación y demás. Ahí seguramente él volverá a brillar en la parte de testing, esa cuarta parte. Porque, claro, vamos a testear, un ejemplo muy tonto, un cambio en una landing. Simplemente una landing A y una landing B. ¿Vale? Un test A B típico. Claro, habrá que medir eso de alguna manera, habrá que hacer una serie de configuraciones y tal. Ese es el momento otra vez del analista. Y hay un tercer momento también clave del analista, que es cuando se recogen esos resultados y se determina, por ejemplo, qué opción es mala buena. Ahí entra con el CRO, por ejemplo, el B testing, el, oye, tenemos muestra suficiente para hacer una inferencia a la población y demás. Bueno, aquí ya, analítica pura. Yo creo que si no quiero tampoco monopolizarnos. No sé si es algún tema, porque yo tengo otra pregunta. Sí, no, realmente, según hablaba Ubaldo, estaba un poco pensando que lo que hace Sameli seguramente es poner nombre a algo que realmente ya existe. Y que mucha gente ha venido haciendo mucho tiempo, en realidad. Quizá lo ha ordenado un poco más, eso es verdad. Pero, bueno, que en realidad pasa con todo, ¿no? Que son cosas que se hacen muchas veces sin ponerle un nombre o sin... y alguien ha sido capaz un poco de... Le pone orden. Eso es. Digamos que uno de los beneficios de Growth Hacking es el orden. Porque como tú tienes un método de recogida de información de cada experimento y sabes el resultado de cada experimento, puedes aprender de una forma ordenada. Que al final, marketing digital, y vosotros mejor que yo lo sabéis, se ha experimentado toda la vida. Pero porque estamos en un entorno de alta volatilidad, porque esto nadie sabe exactamente de qué va. Es algo que apenas tiene 20 años. Entonces, claro. Quiero decir, yo pensando un poco en el tema digo, tampoco... Quiero decir, evidentemente una subida del 4.000% es una barbaridad. Pero tampoco era muy difícil pensar que si regalabas más producto, que ibas a conseguir más. Hoy en día, hoy en día. Bueno, o sea, hay que darle el contexto. Sí, 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 sí. Y que hay muchas cosas que hoy en día las vemos muy caras. Sí, sí, puede ser, puede ser. Yo, por ejemplo, hay un tema que a mí siempre me atormenta, que es el... Claro, tú me hablas de Growth Hacking, Experimentación. Y yo, la experimentación, el definir la hipótesis, que es maravilloso, ejecutarla, pero luego cuando vas a analizar los resultados, a mí hay un tema que es el seso, ¿no? Es decir, llegas a leer los resultados y nos dejamos llegar por los prejuicios, por las ideas preconcebidas, por el sesgo. Existen diferentes formas de hacer experimentos, ¿no? No sé si eso tú también lo has estudiado, trabajado, esa fase de experimentación. ¿Cómo poder evitar ese sesgo inherente al ser humano? No, esa quiere decir, en verdad, lo de los sesgos, como los sesgos de confirmación y demás, debemos aceptarlos. O sea, creo que el primer paso es aceptar que vivimos rodeados de sesgos y demás, y de prejuicios, incluso de problemas de agencia, ¿no? Es que esta era la idea que yo propuse, y yo creo que esta sea la buena. Y bueno, esto en Lens no pasa, pero que estas cosas, yo las he visto. Yo me acuerdo, perdona que te interrumpa, yo me acuerdo que tú te acordarás, nosotros antes trabajábamos en una multinacional, entonces, cuando iban a sacar en la caja el producto, iban por la calle, ¿no? ¿Te acuerdas de aquello? Sí. Iban por la calle, iban con diferentes cajas. Entonces, iban enseñando a la gente cuál era la caja que más les gustaba. Entonces, se me lo van apuntando. Entonces, al final, había un resultado y salía que a la gente le había gustado la caja B. Entonces, cogía el CEO de la empresa y decía, no, a mí le gusta la A. Eso. Entonces, sigo por la caja. Entonces, ahí me salió otro tema que era la intuición. ¿Dónde queda la intuición en el mundo del growth hacking? ¿Estamos matando la intuición? El hombre... ¿Qué va? Le estamos dando vida. Porque la intuición puede estar en la falsiación. Y tú puedes decir, oye, mira, tengo la intuición de que esta idea puede funcionar. Hay un método de priorización que es ICE, que es Yellow en inglés, en la cual tú, fíjate, es un método que me gusta especialmente porque mide, básicamente pondera y puntúa en función del impacto, de la confianza y la facilidad. Y la confianza es gut instinct, es lo que te dice el estómago. Es decir, esta idea a mí me suena bien. Y fíjate, vale, sí, vamos a valorar el impacto, vamos a valorar si es fácil de ejecutar. Pero también esto me suena bien, esta canción me suena bien. Pues aquí tú lo tienes en growth hacking. Pues eso me parece maravilloso. Pues es evidente también que en esa parte es muy importante la experiencia, creo. ¡Buah, sí! Conocer mucho tanto el mercado, como haber hecho otras cosas, como entender lo que hace tu competencia que te puede a ti servir. Es decir, efectivamente creo que para llegar a algo así tienes que tener cierto bagaje, ¿no? Sí, mira, hay que hay dos cosas. El concepto de growth hacker junior es un oxímoron, por lo que tú mismo has dicho. No, si eres junior no puedes ser growth hacker. Eso es. Y segundo, cuando tú empleas growth hacking en una organización, ¿no? Por ejemplo, un departamento de marketing de cinco personas, una cosa que tú tienes que valorar es cuántos experimentos se hacen a la semana. Cuántos más experimentos se hacen a la semana de una forma satisfactoria, digamos que más cerca estás de la verdad. ¿Vale? Sí, básicamente. Al principio, ¿cuántos creéis que la gente hace? Pues hace uno, dos y demás. La gente necesita, o sea, tú como CEO necesitas paciencia con tu equipo cuando le enseñas esta metodología porque es muy antiintuitivo. Porque en verdad ni a mí ni a vosotros nos han enseñado a experimentar, a entender una organización como un espacio de experimentación en el que se deben crear espacios libres y seguros de experimentación. Y es muy antiintuitivo porque ya tenemos unos sesgos, una mochila y demás y yo soy el primero el que le cuesta. Pero es que la experimentación, yo ahora voy a hablarte como empresario. También es cara, ¿no? También es cara, hay que dedicarle tiempo, hay que dejar a la gente libertad para hacerlo. Pero fíjate, hay una cosa muy interesante y esta frase no es mía, es de un tipo más inteligente que yo, como la mayoría de cosas que he dicho, que es Manuel Juanes y tal, que es uno con los que yo tengo el podcast. Él dice que tú, al usar la experimentación, lo que estás haciendo es usar el pasivo de tu competidor como un activo para ti. Porque ese miedo a la experimentación también la tiene tu competidor. Entonces ese pasivo que tiene tu competencia lo estás convirtiendo en un activo tuyo. Porque hay una cosa que yo creo que no hay duda. Si tú quieres crecimientos extraordinarios, necesitas hacer acciones extraordinarias. Y para hacer acciones extraordinarias, y aquí que nadie se me enfade, no va de hacer una muy buena segmentación en una campaña de mail marketing. Va de hacer otra serie de cosas que estimulan el pensamiento. Y no me gusta fuera de la caja, pero para que se me entienda. Sí, porque al final le estamos hablando de ir poco a poco optimizando o dar ese salto cualitativo, que te puede permitir el growth hacking, como ya lo permitió en el tema de Dropbox. Pues tuvo 14 meses, ¿eh? 14 meses es un suspiro. Ahí está, pero 14 meses, claro. Es un suspiro. Te voy a poner un palabra encima de la mesa. Que creo que lo sabrás, que conocerás, ¿eh? La serendipia. Hostia. ¿Conoces ese palabra? Sí, no, es cuando de repente, pues, conoces a los... Sí, o sea, no lo sabría ahora... Yo te lo digo, yo te lo digo. La serendipia es, durante un proceso de experimentación, en el cual estoy buscando algo, encuentro otra cosa... Otra cosa, exacto. Otra cosa maravillosa. Un hallazgo maravilloso, es decir, por ejemplo, ¿no? La penicilina. Cuando estaba... Cuando estaba en investigación... Cuando este hombre estaba experimentando, no estaba buscando la penicilina. Él estaba buscando otra cosa. Que de repente vio, que de repente vio unos microorganismos aquí, y se estaban cargando ciertas bacterias, ¿no? Eso es una serendipia. Existe la serendipia en el Grohagin, es decir, nosotros... En el proceso de experimentación podemos llegar a encontrar otras cosas que podamos incluso aplicar y que no estamos buscando. Es decir, solamente por el hecho de, como has dicho antes, ¿no? El camino se hace andando. ¿Puedo hacer camino andando hacia otro lugar? Sí, pero ahí hay un riesgo. Que es que, como... Claro, tú estás experimentando, pero para solventar un problema. Si de repente, a raíz de idear y de hablar, encuentras otro problema, puedes encontrarte, de repente, ¿no? Como en la película de Crossroads, ¿no? Con... En un camino, en ningún lugar. O sea, quiero decir, al final, creo que la organización te da responsabilidad de decir, si vamos a centrarnos en superar esta métrica, vamos a superar esta métrica. Luego, quizás, aparece otra, pero esta es nuestra responsabilidad. Imagínate que yo me he propuesto un experimento para aumentar mis activaciones de Dropbox. Lo lanzo y me empiezo a encontrar que las activaciones siguen igual. Pero, sin embargo, estoy viendo que el volumen de tráfico ha aumentado brutal. Ah, vale. O que... Eso sí, claro. O que aún ha aumentado el número de contactos. No las activaciones, pero... O de los graves. O de los graves que ya tenéis. Sí, claro, beneficios colaterales, ¿no? Eso es a la serendidia, ¿no? Estoy encontrando otras cosas... Sí. Y que te pueden hacer, a lo mejor, el... Yo creo... Yo soy un... Yo soy un fiel... Yo estoy convencido de que la experimentación es necesaria en la organización. Y la experimentación no hacer cosas. Es decir, no creo en el estar parado, ¿no? Al final, vivimos en el negocio digital que es dinámico. Las organizaciones tienen que ser dinámicas. Las ventajas que tienen las organizaciones, entre comillas, pequeñas, como puede ser lines. Bueno, pequeñas. No somos tan pequeños, pero respecto a las grandes empresas, es esa. Y la capacidad de probar cosas, ¿no? Yo, según te estoy escuchando, ya me entran ganas de instaurar esta cultura en la organización. De hecho, la semana que viene vamos a hablar sobre ello. Adelante. Tenemos que hacerlo, claro. Tenemos que buscar ese cambio cultural. No estar continuamente haciendo lo mismo, sino abrir nuevas puertas, nuevas oportunidades. En el peor de los casos, a lo mejor, no conseguimos, pero aprenderemos también en el proceso. Y habrá beneficios colaterales. Efectivamente. Efectivamente. Bueno, simplemente, yo creo que para completar un poco esto, habría que decir que... Que normalmente, si siempre haces las mismas cosas, es probable que siempre obtengas los mismos resultados. Ahí está. Y que por otro lado, esto lo uniría con aquello que no mejora, aunque no caiga, empeora. En realidad. Y creo que estas dos cosas van unidas a esto, ¿no? Podemos tener unos resultados, siempre hacemos lo mismo, siempre invertimos lo mismo, estamos bien, pagamos nuestras facturas. Pero si no probamos, probablemente no sepamos si podemos llegar a mucho más, ¿no? Entonces, bueno, creo que por aquí esto es un poco lo que he entendido de todo lo que nos has contado, que ha estado muy bien. Ubaldo, tres puntos, tres frases, déjanos tres frases para la posteridad, referentes a todo aquella empresa profesional que nos haya escuchado, le hemos despertado mariposas en el estómago y haya decidido que el growth hacking puede ser el camino. Bueno, ¿qué tres cosas? Solo tres, ¿eh? Vale. Si te planteas hacer growth hacking, debes darle a tus equipos lo que se llama safe to fail environments, es decir, espacios libres para experimentar. Esa es la primera norma. No existe la experimentación a caballo, no. Si experimentamos, experimentamos y vamos con todo. ¿Y cómo tiene que ser ese espacio? Es seguridad psicológica. El empleado no tiene que sentir que... Es que venimos de una cultura latina, en la cual evidentemente el fracaso lo sentimos de una manera. Y en muchas empresas, pues evidentemente ir al jefe y decirle, la he cagado, acojona. ¿Se puede decir acojón? Se puede. Sí, vale. Entonces, eso sería el primer punto. Y esto ya es un cambio cultural intenso, intenso. ¿Y cuando la cagas tres veces? Es que claro, tres veces, pero ¿qué es cagarla tres veces? Cagarla tres veces, tropezar tres veces en la misma piedra. Evaluaremos eso. Creo que cuando le quitamos el contexto... Pero si le quitamos el contexto a la situación per se, al final estamos haciendo algo un poco reduccionista, ¿no? Es que quizá hay que despedir la primera. ¿Sabes lo que te quiero decir? No, pero ¿entiendes lo que te quiero decir? Es que quizá, no sé, quizá entro en bolas por la oficina, pues ya está. No es experimentación. Entonces, ¿entendéis un poco qué quiere decir? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Yo trabajo con sectores en los cuales venir en bolas a la oficina podría ser experimentación. No, pero es eso, que va a depender del contexto. Pero debemos entender cómo funciona la metodología y debemos entender que va a haber errores. Que el empleado va a cometer errores. Pero que cometer errores no es fallar una idea, que es que es poner a prueba en hipótesis. Esa es la primera. Primera. Segunda. La segunda. Al principio, paciencia. Que ya le he mencionado, pero está muy importante. Al principio, paciencia. Porque la gente no... BINC actualmente te hace como más de mil experimentos a la semana. Tú, si eres ferreterías Paco, no puedes ostentar a esto, ¿vale? Por más grande y más respetable que sea tu organización. Y sobre todo porque tus empleados no están acostumbrados a experimentar y tener hipótesis y demás. Entonces, habitualmente la curva de experimentación hace algo así. La que poco a poco hacen poquitos, poquitos, poquitos. Y poco a poco va cogiendo confianza. Es tu equipo. Vale. Aquellos que quieran aprender un poco más sobre paciencia, adquirir paciencia, yo voy a recomendarles lectura de Seneca. Joder. Que fue un filósofo clásico y padre de la paciencia. Hay, tiene, de hecho, algunos libros muy interesantes sobre la paciencia. Ah, mira. Sí. Tercer punto. Y venga, vaya que estoy aquí, debo decirlo. Es que, claro, la Growth Hacking se aplica en productos digitales, se aplica en negocios digitales. Por lo tanto, es fundamental medir y medir con rigor y con datos fundamental. Entonces, es por eso que yo creo que Growth Hacking y Analítica van de la mano. Porque si no, en ningún momento podrás analizar. Y es uno de los pasos de Growth Hacking, entonces... No podrás analizar. No podrás aprender. No podrás experimentar. No podrás aprender. Genial. Te os vería. Genial. Te voy a pedir una cosa más. Ahí, ahí, aquí. Tenemos un amigo común, que es José Ramón Hidalgo, que es un gran fan tuyo. ¿José Ramón Hidalgo? Sí, sí, es un gran fan tuyo. También aprendí de Growth Hacking. Aprendí de Growth Hacking, es un fan tuyo. Entonces, a ver si le puedes mandar un saludo. Pues, un saludo, José Ramón. Ahí. Bueno, pues nada más. Un poco más. Espero que este webinar, como siempre, os haya resultado muy interesante. A mí ha sido... Sí. Ha sido un rato muy agradable, la verdad. ¿A que Growth Hacking no tiene nada que ver con lo que teníais al principio? No, 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 para nada. Ha cambiado. Ha cambiado. Yo ahora creo que ya sé lo que es el Guru Hacking. Tenemos que hacer un webinar sobre Inbound. Que alguien nos pide. Sí, pero bueno, oye, es una buena idea. Lo dicho, si os ha gustado este webinar, compartidlo, por favor, con vuestros amigos, con vuestros enemigos, ¿por qué no? Suscribiros al canal, suscribiros, si queréis, si queréis accederos el dato y bueno, y espero que dentro de muy poco podamos volver a vernos todos en los bares para hablar de analítica digital, Growth Hacking y estas otras cosas. Y un poco de bounce igual también. Hasta entonces, ser todos y todas muy buenos. Chao. Chao.